Este fin de semana se estará llevando a cabo la segunda edición del Advierto de Surf Mexicano en el municipio de Playas de Rosarito, comunidad en donde ha impactado significativamente la cultura del surfing, esto porque ha contribuido al desarrollo del quinto municipio, así lo estuvo manifestando el presidente de la Cámara de Turismo y Convenciones de Playas de Rosarito. Es una comunidad principalmente también fundada por la comunidad de surfers, principalmente del sur de California, que traen toda esta cultura y ahora ya es un punto referente para el destino y la verdad que también un punto de desarrollo económico importantísimo, tenemos comunidades que han crecido a base de surf. Se espera la participación de entre 100 a 120 surfers en este Abierto de Surf Mexicano, Para ello, el presidente estatal de Surfing en Baja California refirió que no únicamente ha sido esperado este evento por los residentes de la localidad, sino por todo el país. Es un evento muy esperado por toda la comunidad de surfers, no nada más aquí en Baja California, sino a nivel nacional y a nivel mundial, ya que tenemos participantes de talla mundial. Además, se explicó que se estará entregando premios a los primeros cuatro lugares de las tres distintas categorías. Para ello, Antonio Táñez nos dio más detalles al respecto. La bolsa a repartir es una bolsa en efectivo de 10 mil dólares, las cuales serán repartidas en las diferentes categorías. El primer lugar de la tabla femenil abierta se va a llevar un total de 18 mil pesos, segundo lugar se lleva un total de 13 mil 500 pesos, tercer lugar 9 mil y cuarto lugar 4 mil 500 pesos. De la tabla abierta varonil, la bolsa a repartir son 90 mil pesos, el primer lugar se lleva 36 mil, segundo lugar 27 mil, tercer lugar 18 mil y el cuarto lugar 9 mil pesos. La bodyboard abierta es una bolsa a repartir, la repartida en general de 45 mil pesos, que eso representa el 25%, primer lugar 18 mil pesos, segundo lugar 13 mil, tercer lugar 9 mil y cuarto lugar 4 mil 500. Refirió la directora general del Instituto del Deporte y Cultura Física de Baja California, que seguirá apoyando esta clase de actividades que promueven un estilo de vida completamente sano. Una oportunidad para que los que están en desarrollo vengan y vean competir a los grandes invitados, sino nada más los vean competir, compitan con ellos. Muchas veces el verlos arriba de la tabla en el agua, para ellos es una gran experiencia de motivación y de aprendizaje. El INDE tiene un compromiso grande con la asociación, con todas las asociaciones, pero sobre todo con las que trabajan formalmente y esta es una... Informó para CNR Televisión, Luis González.